Según un reporte de la organización Red Fronteriza, cada día mueren entre uno y dos migrantes cuando intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Pero cómo afecta esto a los duranguenses? Según cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el estado existen cinco duranguenses reportados como desaparecidos por sus familias en su intento de conquistar el sueño americano. Pero uno de ellos ya fue localizado, muerto, semienterrado, en un condado de Texas. Una solicitud de apoyo del consulado en Texas, del consulado mexicano en Texas, especialmente en Macale, donde nos solicitaban el apoyo porque desafortunadamente localizaron un cuerpo de un duranguense, semienterrado ahí en el condado de Edinburgh. Él era originario de Cuencamé y en unas horas espera que se traslade su cuerpo. Fue asesinado y su esposa ya inició el trámite para exigir que se esclarezca su muerte. La esposa ya hizo, pidió la fotografía y en base a que están ellos definiendo que se trata de su esposo, con la esperanza de que sea un error. Sin embargo, nos subimos a los datos que nosotros tenemos en el registro de bases, de la base de datos de la Secretaría y efectivamente se trataba de la persona. Nosotros le mostramos la fotografía a su esposa y sí lo reconoció. La señora ya hizo una solicitud formal a través de nosotros para que le digan en qué condiciones fue encontrado y solicitando precisamente la investigación del por qué se presume que fue asesinado. Por lo pronto, las autoridades de relaciones exteriores están facilitando el traslado del cadáver. Es otro duranguense que no cumplió con su meta de llegar al sueño americano. Con la imagen de Edgar Vargas, Verónica Terrones reportera.